Yo solo quiero saber hoy Y si me quedo o me voy Hay veces que no puedo más Siento que llega el... Hola, ¿cómo están? Buenos días. Bienvenidos una vez más a Comunícate 2017. Lindo auditorio, de verdad. Qué bueno que estén todos aquí, empezando por nuestras autoridades. Gracias, doctora Norma Ratti, bienvenida. Profesora Vallejo, muchas gracias por su presencia y por supuesto los coordinadores y todos ustedes que hacen importante y trascendente esta transmisión, este evento. Hoy es nuestro último día del evento en lo que refiere a las exposiciones y vamos a contar con un personaje espectacular, verdaderamente. Esta es una oportunidad única para todos ustedes, para que pregunten, para que conozcan, para que sepan la historia detrás de la historia de todo lo que significan los dominicales y conozcan en realidad cómo se hace el verdadero periodismo en estos programas. Estoy hablando de la señora María Teresa Braski. Un aplauso, por favor. Bien, ella va a estar con nosotros en unos segundos. Vamos a ver primero un video que hablando de la historia detrás de la historia resume los 20 años que cumple nuestra carrera de comunicaciones y que estoy seguro nos va a servir mucho. Hay varios personajes que van a aparecer ahí que ustedes van a reconocer y algunos otros que quizá no los conozcan por lo que van a decir. Pero en fin, vamos a verlo y lo van a disfrutar. Adelante, por favor, con el video. 1997 fue un año que trajo consigo muchos cambios. El mundo estaba cada vez más interconectado. La internet ganaba terreno en el día a día y por lo tanto la comunicación se hacía más accesible e inmediata. El concepto de aldea global dejaba de ser un término de ficción y pasaba a ser una realidad. Era un momento en el que la comunicación empezaba ya a sentir su omnipresencia. Todavía se creía que lo que llamamos acá comunicación empresarial, una cosa muy menor, ¿no? Y ya se empezaba a sentir en ese momento que las comunicaciones eran una actividad que era transversal. Es decir, que no se podía hacer ningún tipo de actividad prescindiendo de la comunicación. Es en este contexto en donde nace la carrera de comunicaciones de la Universidad San Ignacio de Loyola, que originalmente se llamó Ciencias y Tecnología de la Comunicación, porque fue la época de un despegue tecnológico sin precedente. Hasta entonces las carreras de comunicaciones estaban más enfocadas en el periodismo, que estaban muy de moda, en los medios audiovisuales y obviamente la publicidad. Así es que fuimos de los primeros en ver que ahí había un diferencial y es ahí donde nos metimos a la comunicación corporativa. En 1999 inician las transmisiones de frecuencia USIL a través de la señal de Radio Miraflores. Y aunque los inicios fueron modestos, poco a poco fue consolidándose hasta ser la primera radio universitaria del Perú. La radio empezó como una iniciativa de la organización San Ignacio de Loyola para que los alumnos tengan la capacidad de producir y conducir programas de radio. Empezamos con una pequeña cabina de drywall y de ahí pasamos a lo que eran aulas. De ahí han surgido ya las otras cabinas. Hasta este 2017 que ya estamos en una instalación totalmente moderna, implementada para lo que es una estación de radio en sí. Es una radio que tiene 18 años al aire, ¿no? Entonces, y estamos considerados como la primera radio universitaria del país, porque no hay en los registros radiales una radio universitaria que haya transmitido ininterrumpidamente durante esa cantidad de años. Se presentó la ocasión de participar con las autoridades de esa época y proponerles un proyecto que tenía dos objetivos claros. Posicionar la marca de la universidad y crear una experiencia laboral de la carrera y presentamos un proyecto que se llamó Ucila al Máximo. Ucila al Máximo fue un programa hecho por los alumnos de la carrera de comunicaciones. Se transmitía por Cable Mágico, Canal 3, y fue un proyecto súper importante. Por ejemplo, mereció una mención honrosa de Anda por la innovación en la educación en comunicaciones. Estas experiencias fueron solo una muestra de lo que vendría después para la carrera de comunicaciones, ya que en el 2012 se inaugura en el Campus Fernando Belaúnde Terry las nuevas y modernas instalaciones que permitieron llevar las producciones internas a un nivel mucho más profesional. En el año 2012 es que nos mudamos, dejamos el laboratorio de audiovisuales y venimos al quinto piso del pavillón C. Y era un espacio que no había sido pensado para hacer estudio, entonces tuvimos que traer un arquitecto especialista en estudio. Hoy día tenemos un estudio de televisión, un switcher, 20 y la edición, producción de audio, una sala de cine, creció la carrera. La tecnología avanza, los alumnos van aplicando esas nuevas tecnologías, siempre la Ucila ha estado a la par con la tecnología y la valorización. En los últimos años, ya bajo la dirección de Úrsula Vallejo, la carrera ha experimentado un gran crecimiento, pues se pone en marcha el primer canal universitario de televisión online, el cual permite a los alumnos hacer prácticas pre-profesionales en su mismo centro de estudios. Ya la televisión ha evolucionado, entonces ya hay desarrollos de coproducciones. Entonces, qué mejor que el ámbito académico se una con los medios de comunicación, porque es ahí al final donde van a trabajar nuestros chicos. En el 2013 es que se compra ya este dominio, esta licencia para tener un canal web. En principio, muchos de nuestros contenidos eran trabajos hechos por los alumnos en los cursos. En febrero del 2015, la carrera de comunicaciones firma un convenio con el grupo E-Pensa para la realización del programa periodístico Los Desayunos de Correo y Ucil, espacio que permitió mostrar las reales capacidades profesionales de nuestros alumnos. En su vigésimo aniversario, la carrera de comunicaciones Ucil está consolidada como una especialidad líder en el rubro con menciones en comunicación audiovisual, periodismo, publicidad y comunicación empresarial. Y cada vez son más los jóvenes que se benefician con sus cinco programas extracurriculares. Nosotros aquí en la carrera tenemos Frecuencia Ucil, luego tenemos Ucil TV, la revista de comunicaciones, una revista digital que se llama Comusil. Tenemos también proyectos, por ejemplo, como el Club de Fotografía, el Cine de Miércoles. Tenemos también el Festival Audiovisual Ucil. Y es que hoy en día, nuestros alumnos no solo tienen un gran respaldo académico, tienen la enorme posibilidad de contribuir al desarrollo social, porque hoy más que nunca, la tecnología les permite literalmente tener el mundo para comunicar sus ideas. Ok, bueno, buenísima historia, 20 años y de hecho que hay muchas cosas más que no hay tiempo para contarlas, pero es impresionante lo que ha sucedido en todo este tiempo. Ok, María Teresa Braski o solo Maritere, como lo conocemos los amigos, son mucha gente. ¿Cuántas cosas que decir de ti? Habría faltado otra semana de comunicaciones para que la gente te pueda conocer bien. comunicadora, conductora de TV, modelo, periodista, madre de familia, empresaria, líder de opinión, en fin, una serie de actividades que empezaron, entiendo yo, desde muy niña, cuando jugabas en la granja con tus papis a jugar, a hacer radio, a hacer periodismo. Esos primeros intentos por la comunicación que después te conectarían totalmente. Bueno, como todos sabemos, los programas periodísticos, el recordado contrapunto, marcó una época en el país, por supuesto con la presencia de ella, los talk shows que ella dirigió y que han salido en el extranjero, en España, en Estados Unidos, Ecuador, y que hasta ahora se ven, se ven a través de las señales de cable, han hecho de su trabajo una actividad muy fructífera, hay mucha experiencia de por medio. Probablemente, y esto lo digo de repente a título personal, aunque creo que todos lo van a compartir, Maritere encarna a una de las pocas presentadoras en las cuales el talento y la belleza se ha conjugado perfectamente para que sea realidad el éxito. Y eso es importante para graficar lo que ha significado ella para la televisión peruana. La vigencia de su trabajo, la vigencia de cualquier profesional tiene que ver con el hecho de las ganas, el ímpetu, pero si no hay talento, si no hay conocimiento, si no hay experiencia como lo tiene Mari, difícilmente la podríamos tener todavía en la televisión disfrutando de su gran trabajo y su profesionalismo. Mario, yo me siento en realidad muy orgulloso, yo creo que hablo un poco a título de la carrera y de la universidad, de tenerte aquí y creo que va a ser una gran experiencia para todos los que te están viendo a través de la televisión digital y para todos los que están aquí. Creo que es muy rico lo que vamos a recibir el día de hoy. Te agradezco mucho tu presencia. Un fuerte aplauso con ustedes, María Teresa Braja. Hola, ¿cómo están? Bueno, para mí también es un placer estar con todos ustedes. Tú me has entrevistado, Ricardo. ¿En qué medio? No, lo que pasa es que hemos estudiado en la... ¿Nunca estuviste practicando en una revista? He trabajado muchos años en la revista Cosas. Ya ves, ya ves, me acordaba, me acordaba, claro. Claro, de alguna manera estar tantos años en el medio y compartiendo con... No solamente, bueno, en este caso, mire, hemos sido compañeros, ¿no es cierto?, en la de Lima y luego él me ha entrevistado a mí y bueno, en el caso también juntos hemos trabajado en Latina, con Marisa Llorente, el haber estado tantísimos años en la tele... A ver, ¿alguien me ayuda a sacar las cuentas? La primera vez que entré a la televisión era 1984. ¿Cuántos años son? Yo nunca los cuento. No, a ver, ¿quién es bueno en números? Comunicadores. A ver, 2004, o sea, bueno... Ah, ¿33? Bueno, eso hemos nombrado un poco, que al final no son los números. Bueno, mira, yo nunca lo cuento en realidad porque para mí son tantos años, tantos años y he estado, bueno, como tú has dicho, no estoy contando una etapa previa, que era muy chiquita y hacía comerciales de televisión desde que tenía 15 años. Entonces, las cámaras me eran muy familiares, el mirar una cámara, el estar en un ambiente y poder, digamos, promocionar algún producto y que la cámara estuviera ahí o tener que mirar a la cámara. Entonces, eso me ayudó muchísimo porque a la hora que hicieron el casting, el primer casting al que yo me presenté, o al que me llamaron en realidad, porque tampoco fue que me presenté, salí en la portada de la revista Caretas, en 18 años, y en ese momento me llamaron de Canal 9 para hacerme un casting. Y pasé el casting y ahí empezó mi carrera. Y ahí empezó hasta el día de hoy, nunca parado. Nunca parado porque cuando dejé de trabajar en Perú, me fui a trabajar a Ecuador y desde Ecuador hice un programa que se vendió a Telemundo Network. Y les digo network porque es algo que aprendí cuando salí a vender mi programa afuera. Una cosa es channel, y yo cuando salía de Perú decía que I'm working on channel 2. ¿No? Perú. Y channel y channel, entonces, ah, you're working on a channel. Entonces, claro, network es una cadena. Entonces, siempre que ustedes entren a trabajar a una cadena, tiene mucho más peso que decir que trabajan en un channel, en un canal. Entonces, eso es algo que aprendí con los años también. Bueno, he estado becada por las Naciones Unidas, he estado en Nueva York, he estado también con otra vez en el Fondo Monetario, haciendo un curso. O sea, tengo una carrera muy bonita que pudiera llenar de anécdotas acá, pero creo que más allá de hablar de mí, y si voy a hablar de mí, es a partir de lo que he visto y quiero compartir con ustedes y que ustedes me puedan preguntar para hacer de esta charla algo muy rico y muy útil. ¿Útil por qué? Porque la historia se recicla de alguna manera. Y lo que pasó hace tiempo, de alguna manera, puede volver a pasar, o si dejó de pasar, algo se puede sacar y se puede mejorar siempre. Si empezamos a hablar de mi carrera, quiero contarles que sí, vamos a hablar hoy día de los programas dominicales. En 1989, el 9 de abril de 1989, el Canal 2, en ese momento, se llamaba CICARAL 2, se llama Latina, decidió, no sé ni siquiera bien de quién fue la idea, ya no me acuerdo bien, decidieron romper los esquemas. En ese momento, los domingos en la mañana, la programación era dibujos animados, totalmente programación infantil. O sea, los domingos en la mañana, los adultos leían su periódico, el periódico tenía mucha más importancia, imaginémonos un mundo donde no había internet, no habían distractores de otro tipo. Entonces, hicieron, y todo el mundo que escuchaba la idea, decían, no, pero ¿cómo se les ocurre? A mí, a la mañana, nadie lo va a ver, no es posible, no va a funcionar. Tuvo muchos detractores. Pero, bueno, se decidió que así iba a ser y se iba a probar, y bueno, hicieron ya los castes y los reporteros, y luego yo era conductora del noticiero de 90 segundos, que 90 segundos también, capítulo aparte, era el programa, el noticiero más visto de la televisión peruana. Era un noticiero que también era muy criticado, porque en su momento decían que era un noticiero sensacionalista, tenía reporteras que casi eran unas estrellas, una de ellas era Mónica Chan, quizás a alguien la puedan invitar, Vicky Peláez, que ya no vi en el país, y habían historias como esta, que en plena bomba, en un acto terrorista, Vicky levantó un periódico y dijo, a ver, ¿qué encontramos acá? Y había una mano, una mano volada de un cuerpo. Cosas así, cosas como que Mónica Chan se entregó un día de rehén del caso de un secuestro. Esas cosas solamente pasaban en 90 segundos noticiero, en un noticiero de muchísimo impacto. Y en ese momento era la conductora de 90 segundos, con otros compañeros también, fuimos rotando varios, y bueno, por lógica, dijeron, bueno, vamos a probar a nuestras figuras del canal para ver quién puede conducir este programa político. Al final quedamos, de las mujeres quedé yo, me pusieron un montón de hombres al costado para que hicieran un match conmigo, o eran muy grandes, muy flaquitos, o sea, era un tema de que no pegan, no pegan. Al final nunca me encontraron el galán, por decirlo así, y decidieron, mejor que vaya sola. Y bueno, así fue como empecé un 9 de abril de 1989. Entonces vamos a empezar con... Eso lo he hecho para más o menos ordenarnos, es un poco lo que les estaba contando. Ah, en ese momento, esta es la mañana, ¿no? Y en la noche había este programa que se llamaba Panorama, que todos sabemos que hasta el día de hoy existe. En ese momento era domingo a las 9 de la noche, como lo dice esto, y en ese momento era acá Alejandro Guerrero, Rosana Canedo, que era la figura de ese momento, la conductora, y Fernando Vázquez, que bueno, que en paz descanse, excompañero de nosotros también. Roxana era una periodista boliviana, que hasta ahora tuitea, la pueden encontrar en Twitter, o mujer que sigue activa en el periodismo, pero en realidad no sé qué está haciendo, ni siquiera sé si todavía vive en Perú, pero era una mujer, digamos, ¿se acuerdan de ella? Muy arreglada, el pelo, el maquillaje, los collares, o sea, una mujer importante para ese momento. Yo, imagínense, en ese momento era súper jovencita para la época. En ese momento había Zenaida Solís, que era una conductora mucho mayor, Manny Rey, una conductora mucho mayor. Es decir, pues yo para ellos era una niña prácticamente, pero así y todo me lanzaron. Bien atrevidos ellos. A ver, así me veía yo. ¿Cana de bebé o no? Cero credibilidad, pues. O sea, entonces, claro, todas las personas me decían, y los artículos de periódico eran, qué linda, qué linda, qué linda, qué linda. La niña bonita, en ese momento había una novela, La niña bonita, con Rubio Rodríguez años después. Entonces, claro, fue muy difícil también para mí ganarme un espacio en cuanto a credibilidad, en cuanto a peso, para hacer entrevistas políticas, para hacer periodismo en general. Y bueno, cuando, en ese contexto que les he contado, entonces lanzan ese programa con una figura súper joven, con reportajes de impacto. ¿Qué fue lo que cambió? Eran reportajes muy vivenciales. Nosotros nos sentaban a prácticamente darnos clases de cómo teníamos que hacer los reportajes. ¿Inspirados en qué? En los reportajes de guerra. En esos reportajes donde la gente corría, los armamentos, se tiraban al suelo. Entonces, empezamos a hacer un periodismo distinto. Mucho más vivo, mucho más real, si se quiere. Y fue así, y vamos a tratar de definir por qué tuvo tanto éxito, contrapunto. Y si yo les digo tanto éxito, porque cualquiera te puede decir yo tuve éxito, pero quiero decirles que en términos de cifras, cifras estuvo dentro de los programas, de los cinco programas más vistos de la televisión peruana durante por lo menos cinco años. ¿Saben lo que significa eso? Hoy en día no existe un programa periodístico que pueda mostrar esas cifras. Quiere decir que los domingos de la mañana todo el mundo prendía contrapunto. De hecho, hay historias de publicistas, ustedes que hacen publicidad, años después salió Nube Luz. Me acuerdo que salió, creo que en los noventas, en algún momento en los noventas. Cuando salen Nube Luz, los publicistas de productos de chicos publicitaban por lógica en Nube Luz. Pero era tal el rating, porque los padres cambiaban, que los productos de niños terminaban siendo anunciados en contrapunto. Entonces decían, pero ¿qué vamos a hacer? Si el papá en el comercial cambia, y entonces, claro, era la guerra. Entonces al final teníamos auspiciadores desde cosas para gente grande, para gente chica. Era realmente un éxito así. Bueno, dimos una imagen fresca a todo nivel, estos reportajes evidenciales que les estoy... Ah, por su acaso, quiero que me digas el tiempo, porque yo estoy... Aquí ahora empezamos y me vas contando. Como cuando me falten diez, así, para apurarme. Ya. Bueno, de ahí, debates. Teníamos muchos debates. Los debates los hacía Ricardo Müller, que era en ese momento el director de noticias, pero que tenía un temperamento, así, los hacía también, los hacían diferentes personas. Pero bueno, luego también me tocó a mí hacer los debates periodísticos. Otra cosa que me pareció sumber importante es que no nos regíamos solamente con lo que pasaba en Lima. Sacábamos, salíamos con nuestras cámaras a todo el país. No había fiesta patronal, fiesta de la ciudad, o fiesta regional, donde Contrapunto no estuviera invitado. La Semana Andina de Huaraz, Contrapunto estaba invitado. O sea, nosotros pusimos en pantalla y pusimos en valor todas esas costumbres, todos estos sabores, si bien la televisión no lo puede soler, pero pusimos la comida de la selva, la comida de todo el país, los camarones de una guaná. Nosotros pusimos en televisión cuando todavía nadie iba a la una guaná, cuando nadie iba a un montón de sitios. Entonces yo creo que eso tuvo mucho impacto a nivel nacional. La gente, o sea, nosotros llegamos con nuestra unidad móvil a Huánuco, por decirte, por darte una ciudad, y la gente nos recibía con un cariño, con una familiaridad, porque sentían que el programa ponía en vitrina y a nivel nacional sus costumbres, su cultura y lo que éramos finalmente como peruanos. Eso por eso puse ahí, traer las provincias a la pantalla peruana. En esa época también nosotros teníamos muy buena información política de primera mano. Teníamos, no teníamos una unidad de investigación, vuelvo a repetir, porque es difícil imaginar que no hubiera internet. Entonces teníamos contratados a unos que llamábamos dateros, datero en el Congreso, y datero que solía meterse como el hueco de una aguja por los ministerios, citaría los últimos datos políticos, las calentitas, lo que iba a salir en el peruano, lo teníamos nosotros en calidad de primicia, algún contrato importante que el peruano iba a firmar, algún congreso, algo que implicara para el país, algo importante. Además, en esa época quiero contarles que los mensajes presidenciales, por ejemplo, los 28 de julio, los 28 de julio eran muy esperados, porque realmente había muchos cambios. Yo recuerdo haber estado de viaje con mi familia, y cada 28 de julio, o sea, todo el mundo llamaba a Lima, porque era como, ¿qué dijo? ¿qué dijo? Hoy en día los mensajes presidenciales son absolutamente intrascendentes. Nadie casi que espera que el presidente diga algo súper espectacular. O sea, ya no tienen el impacto para los empresarios en esa época, 28 de julio era, ¿y ahora qué? ¿Ahora con qué nos van a sorprender? Entonces poder adelantar, además estamos hablando, miren, empezó este 89, gobierno de Alan García, hemos pasado, bueno, inflaciones todavía, paquetazos, la estatización fue en el 87, pero igual, o sea, toda esta secuela de eventos políticos, elecciones, la del 90, 95, la reelección y todo lo demás. Este programa yo lo tuve hasta el 96, luego continuó, el programa continuó con otras figuras, pero nunca más fue el impacto ni tuvo el peso que tuvo en esos primeros años que les estoy contando. A ver, aquí les estoy poniendo una imagen, porque he sacado de YouTube, porque ahora en el canal, como es acá, cuando uno quiere sacar videos, hay que pedir todo un permiso y es todo un tema, entonces, ya sabes qué, más fácil saco cualquier cosa, y en YouTube no hay mucho, lamentablemente. Pero encontré esto, que es la manera como nosotros cubríamos algo tan importante como la guerra con el Ecuador, que era, en este caso, este chico que ven acá, ¿lo reconoce? ¿No? ¿Alguien lo conoce? Bueno, usted es Iberico, Lucho Iberico, que después fue congresista y hoy día está de embajador en Italia, y ahora con la visita de Pedro Parukuchinski a Roma, lo vemos en todas las fotos y en todas las tomas al lado de, digamos, él era reportero de guerra, nosotros, digo de guerra porque en realidad era reportero, pero se especializó en realidad en subirse a los helicópteros con las fuerzas aéreas, con la FAB, con el ejército, entrar al BRAEM, entrar, y en este caso, bueno, le tocó cubrir todo lo que fue la guerra, ¿no es cierto? Es más, tenemos un video, para que ustedes vean cómo se hacía televisión en ese momento. Mari, a ver si me pasa alguno de los videos que puse, que conseguí en internet, así, hurgando un poco. Maqueta, nos podemos dar una idea, hace frío, hace calor. Es una colina bastante elevada. Teníamos que hacer una maqueta física, imagínense esto. Tú le quedas que deshacete esa chamba. Esa es la diferencia del resto del camino, que es más plano. Mira, las casitas. Hay que subir, bajar, volver a subir. Como te digo, los soldados pueden tomarse mucho más tiempo si están llevando equipo bélico. Adanzamos un poquito. A medida que nos vamos aproximando a las que han sido visitados por el periódico. Esa es Lucho, un joven lucho. ¿Puedes apreciar, por ejemplo, si están bien alimentados y si no les... Los soldados nos enseñaron un poco a ver cómo disparan los ecuatorianos desde banderas y cuando nosotros estábamos por aquí y escuchábamos que el disparo del proyectil de artillería salía de banderas. Lo escuchábamos a la izquierda. Luego, durante unos 15 segundos, escuchábamos cómo pasaba sobre nuestras cabezas. Es un zumbido que la cámara no pudió registrar, pero hemos escuchado el zumbido y es ahí donde aparezco apuntando por dónde va y más o menos se puede adivinar dónde va a caer. Y en ese momento era que estaban atacando justamente... Para que nos hayamos dado una idea. Claro, ¿qué cosa vemos acá? Para empezar, esa maqueta era absolutamente inédita, exclusiva, ningún canal. Entender la guerra, para los que han vivido la guerra con el Ecuador, era muy complicado. O sea, esta famosa cueva de los tallos, esta famosa tiwista, esta famosa frontera, que si estaba minada, que si no estaba minada, cómo era geográficamente hablando. Ecuador decía que estaba ganando, Perú decía que estaba ganando, los detractores del gobierno decían que es una mentira, que no estábamos ganando, que están ganando ellos y viceversa. Entonces, era muy difícil. El reportero había estado ahí, lo había vivido en carne propia, pero ¿cómo le explicábamos a las personas una maqueta? Y así, creativamente, tuvimos cosas como esas donde nadie más, entonces, por lógica, te daba una información mucho más digerible, lo entendías mucho mejor. Luego tenemos otro, creo que también conseguí de eso, de la U de los tallos, de la CENEPA o algo así. Ese es un poco el estilo de los reportajes de la época que nadie más tenía, no es. El Perú no ha disparado un solo misil. Hasta hoy, se ha limitado a una operación focalizada en las alturas de Tiwinsa para desalojar soldados que han invadido un territorio rico en oro y con gran potencial hidráulico y forestal. Se estima que en Tiwinsa hay 1.500 soldados ecuatorianos en trincheras construidas desde el mes de noviembre pasado. Hay quienes sostienen que los invasores están a dejar inoperativo sus centros de comunicación y sus radares. Pero esos ataques continuos también tienen otro objetivo, demoler psicológicamente a los invasores. Eso es plena guerra, ahuíquense. Estamos en guerra. Por más resistente que sea un soldado, después de 4 o 5 días de bombardeos continuos, se desplomba. Entonces, ingresará la infantería. Será la hora de nuestras fuerzas de élite para hacer un trabajo de limpieza, metro a metro cuadrado. ¿Por qué es tan difícil este trabajo? Porque Ecuador se ha preparado durante varios años para esta guerra. ...cuenta con carreteras y aeropuertos, los ecuatorianos fueron internándose en territorio peruano. De la manera como yo explicaba la guerra. La práctica de vieja data. Esta parte de la cordillera de fondo, más empinada, abrupta y tupida que la de Vietnam, interesa al Ecuador para salir al Amazonas, utilizando el curso de las aguas del río Cenepa. Los ecuatorianos montaron la base de Tiwinsa, cercana a su frontera. Fueron avanzando y establecieron la llamada Base Sur y Cueva de los Tayos. Es como se hacía televisión en ese momento, cómo teníamos de manera creativa que informar. Y esto fue, yo creo, la mejor cobertura de la guerra que la tuvimos nosotros. Y así como esto, puedo contarles muchos casos. Por ejemplo, todo lo que pasaba como el terrorismo, todos nuestros informes contra el terrorismo, reportando cosas del terrorismo, eran muy contundentes, eran muy condenatorios también. A mí me llamaban por teléfono para amenazarme. Yo no hacía caso. Y aparte que yo venía de la época donde, cuando yo iba a trabajar y hacer noticiero, salía a las 12 de la noche y había toque de queda. Entonces, yo salía con una bandera blanca. Y hoy que lo cuento, me parece tan... O sea, ¿cómo he podido salir así? Yo salía por las calles del canal. Vivía en esa época casi la parte de abajo de Casuarinas, o sea, del canal 2 en ese momento hasta allá. Y yo me iba manejando mi carro, chiquilla, con mi bandera blanca. Y si había un tanque, yo simplemente bajaba mi ventana y sacaba mi bandera blanca para que no me disparen. O sea, yo hoy día digo yo, perdón de que estamos hablando. Y eso lo he vivido en carne propia. Entonces, claro, cuando ya hicimos este programa de contrapunto con la cantidad de reportajes tan fuertes que hacíamos contra el terrorismo, el canal 2 estaba en la mira de los terrucos, literalmente. Entonces nos llegaban coronas de misa, a las que no les hacíamos caso, hasta que un día el canal explotó. Ese día, como para contarles la anécdota chiquita, yo estaba, era a las 11 de la noche, yo estaba editando, había venido de un viaje y estaba editando mi reportaje. Y estaba cansada, dije, ya mejor me voy, lo dejamos para mañana en mi editorio, chau, chau. Y me encuentro en el óvalo, que en ese momento el canal era una casa, y me encuentro con Alejandro Pérez, que era jefe de informaciones de 90. Y me dice, Mari, te quiero decir algo. Y yo, sí, dime. Y, ay, no, hoy es tarde, mejor te digo mañana. Ya, perfecto. Mañana nunca, porque esa noche murió. Ese atentado de esa noche, cuando yo me fui a las 11 y a mi casa, a las 12 y 5, o 12 y 6 de la noche, de esa noche, sonó una bomba tan fuerte, y hoy en San Isidro, y se escuchó como te lo hubieran tirado acá al costado. Mil kilos de anfo, puestos en un camión de la marina que había sido robado en la mañana, fueron explosionados contra el canal, con toda esa cantidad de dinamita. Entonces el canal literalmente explotó de una manera espantosa. Yo quería ir en ese momento, no me dejaron salir de mi casa, pero fui, inmediatamente amaneció, y es las pedazos del camión incrustados en los árboles. Donde yo había estado habitando no había nada. No es que quiero decirles que se rompió la luna. No, no había literalmente nada. Porque donde yo trabajaba era una zona de prefabricado. Entonces todo, todo, todo había desaparecido. Entonces teníamos que recoger una caja y recoger, yo sé, qué sé yo, mis fotos, mis videos, mis cosas personales. Entonces cada uno buscaba ese día para recoger sus cosas. Eso fue consecuencia de que el canal, para que vean el impacto, la fuerza que tenía el programa Contrapunto, el canal también como canal, para denunciar estos terroristas, para denunciar toda esta cosa terrible que vivíamos en esos años. Entonces, el país también requería, y era un momento donde las cosas se analizaban, donde tú te preguntabas por qué está pasando eso, donde tú invitabas a analistas políticos, donde te cuestionabas, o sea, donde tú no podías ir a un cine, porque nadie iba a un cine, los cines estaban llenos de ratas, la gente no iba a los cines, porque podían explosionar en cualquier momento. La gente se quedaba en sus casas, la gente hacía fiestas, y cuando había toque de queda, se llamaba de toque a toque. Te ibas a la fiesta en la noche y salías a las 6 de la mañana cuando el toque de queda se había terminado. Entonces, muchas cosas pasaban, los de toque a toque, por supuesto. Cuando salió la canción, en el apagón, qué cosas suceden, porque también teníamos muchos apagones. Entonces, literalmente, muchas veces se apagaba todo. Y no había luz, y tenías que estar con velas, y etcétera, etcétera. Bueno, tengo una cosita más que encontré así, en internet, de repente, otro videíto de esa época. Justo iba a entrevistar a Raúl Discanseco en ese videíto, y ya no estaba más, se cortó ahí. Pero lo anuncio, en el video digo, y ahora vamos a entrevistar que era candidato presidencial en ese momento, imagínense. Que estamos hablando del año... 1994. Nuestro bloque electoral, elecciones 95. En la fiesta electoral que se avecina, ya hay siete cuasi-candidatos a la presidencia de la República. Alberto Fujimori Fujimori, Javier Pérez de Cuellar, Raúl Discanseco Terry, Mercedes Cabanillas, Luis Cáceres Velásquez, Lourdes Flores Nano, y Ricardo Belmond Casinelli. Algunos partidos decidirán esta semana sus respectivas planchas. Acción Popular ya lo definió anoche. A la cabeza va Raúl Discanseco, y tras él, Juan Inchaustegui y Edmundo del Águila. Con Raúl, dialogaremos en unos instantes. ¿Ves? El diálogo ya se había cortado, ya no estaba. A la actividad en las distintas tiendas partidarias. A la derecha. ¿Cuánto? 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 En un contexto de grande actividad, empezaron los movimientos para designar las diferentes planchas presidenciales? En Acción Popular, los encargados de ir al mapa y llevar el mensaje antropoculista al Perú Profundo serán Raúl Discanseco para presidente, el ex candidato a la alcaldía Juan Inchaustegui y Edmundo del Águila en la primera... Edmundo del Águila, su hijo, ahora es congresista. Estamos ya con la segunda generación de los hijos. Este fin de semana el PPC se reunió no solo para elegir sus candidatos presidenciales, sino para enfrentar por primera vez una elección presidencial sin su líder Luis Bedoya Reyes. Bueno, Bedoya que ahora está vigente su señor recontraí, pero... También Celso Sotomarino, Javier Barrón y Perra Citarra Barrón el hijo también es político. ...por encarnar las ilusiones presidenciales del PPC. Bueno, Mercedes Cabanillas. Mercedes Cabanillas sería la encargada Además eso, otra cosa como paréntesis también acá, eso era Lima, así se hacía campaña política, así se llevaban a las plazas, a las plazas más llenas acudían los que más digamos seguidores tenían, así se hacía, así se ganaban las elecciones, no en la tele, en las plazas. O sea, era otro contexto, era otra otra Lima que hay que entenderla para también entender lo que pasaba en la tele. Miren esos mítines multitudinarios. ...por medio del ex parlamentario de Cambio 90 Luis Pedro Álvarez informó que el próximo 30... Ya se bailaba, ya se ponían polleras. Muy bien. Yo creo que ahí lo podemos dejar. Carlos Torres, Miki Torres, es ahora congresista. O sea, imagínense, para mí es realmente muy rico también porque imagínense, yo he entrevistado a los padres y ahora son los hijos, ¿no es cierto? Ya soy una generación, por no decir que también me pasa en televisión, porque me toca trabajar, por ejemplo, Elena Pazapera, ahora está su hija, Carla, que ahorita no está Carla Palacios. Pero es como ver cómo las generaciones van viniendo, nuevas generaciones, y una sigue ahí, mirando. Ya no trabajo con la mamá, ya no trabajo con la hija. Ya no entrevisto a los padres, ya no entrevisto a los hijos. Entonces es un poco cómo la historia va cambiando de rostros, pero las cosas cambian. Ahí estoy entrevistando al presidente de la UNDE, Fujimori, un joven Fujimori, Alan García. Ahí estoy, por si acaso, porque no se ve muy bien acá, pero se ve mejor en la pantalla allá, pero como que esto, no sé. Acá estoy caminando con Alan García en Bélgica, que cuando lo fui a entrevistar, cuando estaba exiliado, después de ocho años que nadie sabía nada de él, lo fui a entrevistar a... No podía dar reclaraciones políticas en París, porque está prohibido por el... Digamos, la regulación de cuando tú eres un asilado político no puedes hacer política en el país. Entonces nos encontramos en Bélgica, con mis cámaras, y fue una entrevista muy reveladora, porque después de ocho años que había desaparecido la escena nacional, no existía más. Entonces le hago esa entrevista y cuando yo llego a Lima, bueno, llego a Lima y bajo, o sea, se abre la puerta del avión, que en esa época no había las mangas que hay ahora, y yo veo así, un montón de periodistas, y dije, ¿quién habrá venido en el avión? Era yo, que lo había entrevistado. Entonces, la cantidad de expectativa que generó esa entrevista fue impresionante. O sea, literalmente yo he bajado de ese avión con toda la prensa encima, dame una foto, dame una foto para mañana, porque mi programa salía domingo, por favor, que no sé qué, yo no, 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 o sea, no había forma. Y bueno, tuve que dar entrevistas a todo el mundo, soltarles por ahí una pepita, salían las fotos, les presté esas fotos, qué sé yo, y después de esa entrevista el Partido Pristea hizo un folletín con toda la entrevista transcrita que se llamó Alan Vuelve, y volvió. y él me llamó al día siguiente porque además en ese momento el Canal 2 tenía mucha, estábamos hablando ahí ya, miren, yo ya no estaba en Contrapunto, esa entrevista la hice para Contrapunto porque yo ya estaba haciendo mi talk show, pero dentro de mi talk show que yo estaba un poco aburrida, empecé a sondear, empecé a mandar entrevistas para hacer a personalidades distintas, y el primero que me respondió fue él, y cuando él me responde que fueron meses después yo, ¿qué? no entiendo, ah, ya, bueno, entonces fui donde Contrapunto y le dije, oye, hay esto, me dijeron, por supuesto, ándate, entrevista, y al día siguiente él me llamó y me agradeció, me dijo, me agradeció mucho, ¿por qué? Porque yo, él tenía mucho miedo porque el Canal, él sentía que estaba tomado por el fujimonismo y que en la entrevista no la iban a sacar así tal cual, porque además él había criticado mucho lo que estaba haciendo Fujimori en ese momento a nivel de la agricultura, a nivel de empleo y dijo, ¿por qué en mi gobierno no pasaba esto y no sé qué y no sé cuántos? Bueno, ese día que la entrevista salió al aire en la noche efectivamente recibió mucha presión y Víctor Hoiwai, que en el momento estaba de ministro, salió en los otros canales y mandaron a uno de cada ministerio para rebatir las cifras que había dado Alan García en la mañana porque dijo, porque en mi gobierno había eso, en mi horario se comía, en mi horario tal cosa y tal otra. Y bueno, eso fue así, eso fue parte de la historia. Entonces, él me llamó y me dijo eso, me dijo, muchísimas gracias, me dijo, yo hoy día no tengo poder, pero si algún día lo tengo, avísame y si puedo hacer algo por ti. Obviamente, señores, yo nunca he pedido ningún favor ni lo pediré jamás. Nunca lo he llamado para pedirle un favor, aunque hubiera querido hacerlo porque uno siempre tiene un familiar, un primo, un hermano, alguien que se hace sin trabajo, pero es algo que a mí no se me puede decir. Yo, a pesar de que he tenido la oportunidad muchas veces, ni plata, ni viajes gratis, ni regalos, ni favores, porque hay una cosa muy simple, no me gusta deberle nada a nadie. Si alguien me quiere deber algo, perfecto, pero a mí no me gusta deberle nada a nadie. Entonces, bueno, él podrá decir, siempre dirá que yo nunca le pedí ningún favor, a pesar de que él me lo ofreció. Ahí, bueno, no se susten con los pelos, por si acaso, para los chicos jóvenes, quiero decirles que ese era el peinado de la época. Había una telenovela que se llamaba La Quinceañera, ¿te acuerdas? Que era el pelo así, tenías que levantarte el pelo así, laquearlo para que quedara súper parado. Y esta cosa así era con mousse para que se enrollara y quedara así lo más, o sea, cuanto más levantado era el pelo era más moderno y más todo. Y ahí estamos recibiendo un premio porque Contrapunto se ganaba todos los premios que habían en la época. O sea, era una época además donde se premiaba lo que se siente en televisión, el Circe, el Círculo de Colonistas del Espectáculo. Entonces, ganábamos todos los premios, la mejor conductora, el mejor programa, los reportajes, entonces todo el tiempo era recibiendo premios. Arriba estoy en una cobertura en Washington, donde, bueno, no se ve tampoco mucho acá, pero estas cámaras gigantes como se cubría antes, los cassettes eran de este porte. Ahí estoy con una corresponsal de algún país africano. Ahí tengo una entrevista con Julio Iglesias porque también se hacía un poco de notas frescas, pero personalidades, no cualquiera entraba a un programa político. y hasta ahí es más o menos lo que pasó en toda esta época que les he contado y he tratado de resumir de manera así bastante breve, pero en las últimas dos décadas, como ya lo hemos visto también en el informe que ustedes han tenido, ¿no es cierto?, pues obviamente ha habido toda una transformación. Entonces, he puesto esta imagen de blanco y negro porque yo soy de la televisión de blanco y negro. Cuando éramos chiquitas, cuando yo era chiquita, la televisión era blanco y negro, que ustedes no lo crean. Y había muy pocos programas, o sea, a las seis de la tarde nos ponían la pijama y nos sentaban a ver los pica piedras. Así. Lo topoyillo primero, entonces cuando salía topoyillo en la tele y era hora de acostarse. Y bueno, el tío John y esas cosas. Y así crecí y ahora estamos acá. ¿Por qué toda esta cantidad de información, cantidad de distractores, cantidad de competencia, cantidad de cosas y cómo ha cambiado tanto las comunicaciones? Y obviamente eso se refleja también en cómo se hace televisión el día de hoy. 30 años después, hemos dicho más o menos, ¿no? ¿Cómo es el público de hoy? El público ya no espera, ¿no? Antes, pues claro, la gente prendía la tele si le gustaba bien, si no tan bien, no tenía manera de opinar. Hoy día, el público, o sea, pasa que yo salgo un domingo y diga, no sé, por decirte que tengo un furcio, por lo general soy muy cuidadosa, pero por ahí digo, no sé, una vez, en lugar de decir Arturrito, ¿cómo se llama? Pero es Arturito, ¿cómo es? Dije Arturito, pucha, los amantes de Star Wars, casi me comen, me matan, que cómo había dicho Arturito, que tenía que haber dicho Arturito, en fin. Bueno, esas cosas pasan hoy día, porque la gente se siente con derecho a criticarte, la gente se siente con derecho a opinar, la gente se siente, lo peor es que la gente se siente con derecho a insultarte, porque la gente hoy no se sabe comunicar, la gente hoy no es capaz de contraargumentar, sino que creen y sienten con el derecho y la poca cabeza de cuando algo que hiciste o que dijiste no les parece, que usan un argumento autónimo, o sea, te dicen que tú no lo vales, ah, o sea, que tú, que tú, que no sé qué, justo lo vi ayer, Daniel Salaberry dijo algo y Julio Bagó, que bueno, ha sido sacado, ha tenido denuncias, que se llevó por contratar con el gobierno siendo congresista, le contestó, bueno, nosotros vamos a defender siempre Kenji, Kenji no está solo, y el otro le dijo, y tú que hablas de honras, y tú, o sea, discúlpame, si alguien te habla de algo, tú tienes que responder el argumento que está en debate, tú no tienes por qué a esa persona descalificarla, además, ¿quién eres tú? Y por último, así se hace el Papa, yo creo que ni siquiera el Papa se atrevería, justamente porque es una persona sabia, a descalificar a otro ser humano, porque la discusión, señores, se hace con argumentos, no se descalifica a la persona que te está diciendo o con la cual estás en desacuerdo, pero esa es la cosa de ahora, como no tienen argumentos, hay que insultar, hay que descalificar. Entonces, claro, ese discurso que iba así de nosotros al público, hoy día es un diálogo permanente con el público, con el público consumidor. Ahora también tenemos, antes, ¿cómo nos enterábamos? A ver, sonaba en Lima una bomba, ¡pa! ¿Cómo nos enterábamos? A ver, ¿quién se acuerda? La radio. RPP, ¿no es cierto? Miguel Humberto de Irla. Entonces, al toque, ¿qué hacías? Había pagón, olvídate, no podías prender la tele. Todas las radios tenían que tener pilas, o sea, no había celulares tampoco, ojo. Entonces, prendías las pilas así, escuchando dónde había sido la bomba. Ahora, las noticias van cambiando todo el día en los diarios, entonces, muchas veces las noticias de los portales, o sea, a las 10 de la mañana hay una cosa, a las 11 hay otra, a las 12. Yo hago un programa los domingos, pero yo tengo que estar todo el tiempo con el portal y le digo al director, escúchame, acaba de pasar esto, ah ya, acaba de salir una encuesta, ya, hay que traer el periódico, cualquier cosa que vea en los portales y muchas veces también en las redes, porque también hoy día ¿quiénes hacen noticia? Las personas que están en la calle. Anoche vi, por ejemplo, en Arequipa, en un centro comercial, un chico, una mamá que le había pegado su chiquito con un correazo, nos faltan 10 minutos, ya, entonces le había pegado con un correazo, eso fue llevado a las redes por una persona con su celular, entonces todos ahorita son periodistas potenciales porque todo el mundo tiene una cámara en su celular y todo el mundo además ya tiene la técnica de qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer, ya estamos tan acostumbrados a los medios audiovisuales que ya sabemos cómo, ni siquiera necesitas que alguien te explique, encuadre, entonces ya, cualquiera, 360 grados, o sea, o cocea, o dronea un poco, o lo que sea, entonces ya, ya hay toda esa cosa con la cual la televisión tiene que competir. La historia de portada cambia varias veces al día, ¿no? no puede hacer eso la televisión, ¿por qué? Porque la televisión tiene que hacer, la televisión es imagen, tenemos que salir a grabar, si no tenemos la imagen no la podemos poner en televisión, ni siquiera lo podemos decir, podemos mencionarlo de pronto muy rápidamente, pero esa es la ventaja que tienen las redes versus lo que nosotros hacemos para un programa. El periodismo hoy entonces busca y deberíamos siempre tener información útil, que sea práctica para mi público, las relaciones cercanas, esto es pura teoría, algunas cosas son y algunas cosas no, por supuesto siempre digo claridad en el mensaje, lenguaje simple, siempre señores periodistas, tenemos, bueno, sé que hay mucho publicista acá me dijeron, pero igual, tenemos que estar muy bien enterados, tenemos que estar muy bien informados y eso no lo voy a pasar rapidito, ¿cómo hacer para que la noticia dure hasta el domingo? Estamos hablando de numericales, ¿cómo hacer para que una noticia no se muera y dure hasta el domingo y no muera en el camino? ¿Cómo haríamos? Por ejemplo, lo de Maritza Garrido Leca que salió en la semana, ya el domingo no llegó, las huelgas estuvieron varios días, sí lo pudimos hacer, el gabinete, nosotros salimos en la mañana, salía en la tarde, entonces no pudimos hacer, esto que salió un jueves, lo de la cuestión de confianza, la sacamos tratando de darle ingredientes nuevos, es difícil hacer un programa de una vez por semana y hacer esas cosas. Los dominicales en la mañana donde yo estoy son más libres, son más familiares porque está la familia junta. Ahora, ¿qué cosa hay hoy día que no había antes? Ahora hay mucho entretenimiento, mucha farándula, los otros programas, llámese Amor a Amor, llámese El Escándalo a Semana, llámese El Poto de Ajaira o llámese lo que sea, es impresionante. A mí me ha costado familiarizarme con una serie de personajes, yo antes confundía a Luisito con había otro, habían dos que eran bien precios que se pintaban el pelito de Rubio, entonces para mí era Luisito y fulanito eran igualitos. No, 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 ese es Luisito. Y yo, pucha, ya. Y así con las chicas también pasa. ¿Y cuál es Michelle? ¿Y cuál es Chris? O sea, claro, pero cuando empiezan a sacar estas cosas, esas son las notas que ya no habían antes y que hay ahora. Ya no hay tanta profundidad, ya no hay tanto análisis, ya no sé, no veríamos, por ejemplo, una nota de analizando la economía del país y cómo vamos a alcanzar el 3 o el 4% de crecimiento. Eso ya nos va más, eso va para el cable. De la visión abierta no te lo permite. Por eso, los novedades nocturnos sí tienen más espacio para la denuncia, tienen unidades de investigación, hacen denuncias más pesadas y hacen más entrevistas políticas. Hay más programas en la noche, hay más competencia, por lo tanto. Y la noticia hoy, ¿qué cosa vemos de lo que había antes y lo que ahora? Son contenidos más ligeros, ya no hay los grandes análisis que habían antes, la falta de profundidad. Hay un lenguaje también mucho menos formal. A mí, yo soy muy formal en mi lenguaje, siempre lo he sido y la directora de mi programa me dice, por ejemplo, hago mis textos, le digo, ya voy a hacerlo así. No, ¿cómo que no? No, no digas esto, no uses esa palabra y yo no puedo, no puedo con, pero tienes que decir pues que el cachimbo, no, discúlpame, yo no voy a decir eso y tienes que decir pues que, no sé, una palabra sí que yo no me siento familiarizada, o sea, a mí me choca porque no es que deteste la jerga ni nada, pero no es parte de lo que yo usaría diario. Entonces le digo, disculpa, pero yo no me siento yo usando esa palabra. Entonces, o por ejemplo, si hacen tres goles, el trick, hat trick, eso todavía, y después a mí mi director me dice, no, como tú eres mujer, entonces de repente no van a saber que tú sabes tanto de fútbol, que sé de fútbol bastante, ojo, pero mejor háblalo como si no supieras. Entonces, hizo tres goles, hizo tres goles fulano, entonces sí, porque si hice hat trick y no sé qué, entonces ya no pega. Te van a ver como muy, muy, que te estás haciendo, ¿no? En fin, entonces hay una serie de cosas con las que, el rating, ¿saben cómo es el rating? El rating antes llegaba a los dos días, ahora el rating es al segundo, al minuto, ahí, ahí nomás, simultáneo. Entonces, tú pusiste una nota muy bonita, muy cultural, y el rating está así, empieza a bajar así, además es horroroso, diva, lepidario, así, es como que, o sea, cinco, cuatro, por eso pasa que estamos en pleno programa y bueno, ya regresamos con eso, pero ahora les vamos a mostrar, entonces claro, a gente en las Twitter, pero qué falta de respeto, por qué sacan una novela del aire, o por qué cambiaron reportaje, por eso, porque el rating lo estaba pidiendo, y siempre habrá alguien interesado, pero no les importa, lo que importa es el rating, ¿por qué? Porque es una empresa comercial que tiene que ganar plata, así funcionan las cosas. Bueno, ¿qué sigue funcionando? Siempre va a seguir funcionando, una historia bien contada, y siempre va a funcionar qué quieres provocar en tu público, y eso va para los publicistas, eso va para todo el mundo, tenemos que producir y provocar emociones, tenemos que provocar ira, pena, compasión, identidad, identificación con alguna situación, no puedes poner un reportaje por poner, no puedes hacer una publicidad por poner, no puedes hacer nada en la vida por hacer. Entonces, todo tiene que estar con mucha pasión, pensado como un mensaje que llegue y que cale. Bueno, lo de las redes, que ya lo hablé, lo va a pasar porque yo no tengo mucho, y que nosotros también somos un vehículo de comunicación permanente, y nosotros también, al ser comunicadores, nos convertimos en un referente, desde el lenguaje que usamos, etcétera. ¿Qué se espera en nosotros hoy? Interacción, despejar dudas, crear contenidos, estar muy actualizados, y ser, como han visto, más creativos que nunca. ¿Por qué deberíamos ser más creativos que nunca? ¿Por qué? ¿Por qué tendríamos que ser creativos? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. Básicamente, porque es el recurso fundamental para poder dar insumo a la televisión. Y para ustedes, publicistas también, ¿cómo van a hacer que su publicidad destaque en un mar de información, donde además la gente tiene el control? Antes no había el control, o sea, tú ahora cambias cuando sale publicidad, ¿no es cierto? Y a estas dormidas se preocuparon, ahora veo que no me hagan. Entonces, es que tienes que ser creativo, tienes que ser referente, tienes que tener un estilo, tienes que marcar la diferencia. ¿Cómo enfrentar este reto? ¿Cómo en esta época sobrevivir, destacarte, mantenerte, mantenerte vigente, que no te digan chao, que te quieran seguir contratando? ¿Cómo? Tienes que ser, bueno, siempre digo, el que está en comunicaciones tiene que ser curioso, por naturaleza. El que no le importa, yo, es parte de mí, yo salgo por la calle y veo, veo, no sé, paro, me bajo, ¿qué está pasando? No sé qué, trato de dudar si pasa algo. Es como que parte de mi ADN. Leer mucho, todo lo que pueda y todo lo que llega a sus manos cada día, la gente lee menos, consume más imágenes y más cosas por internet. Estar conectados con la calle el día a día, tenemos que ser, medir la temperatura de lo que está en la piel de la gente, qué le gusta a la gente, qué le va a gustar ver a la gente el domingo. No, ya Maritza ya pasó, ya esto ya pasó, ya no, el next, o sea, ¿qué ponemos ahora? Y ese es el gran debate y el gran reto de todos los domingos, saber redactar, por supuesto. Chicos, hablar inglés. Tenemos siempre el problema con los reporteros que no hablan inglés y nos hacen muchas invitaciones o cosas que tenemos la oportunidad de asistir y no podemos mandar a nadie casi porque no hablan inglés. Por favor, preocupense de eso que es muy importante. Saber escuchar. Una persona que pregunta, y si es una buena persona que pregunta, tiene que saber escuchar. El mejor preguntador es el que más escucha. Saber contar historias, expresarse bien. Los periodistas somos irreemplazables en hacer entender lo que está sucediendo, lo dijo Javier Darío Restrepo, un colombiano, muy renombrado, muy conocido. Y hay distintas miradas sobre los hechos. Obviamente elegimos qué contar, qué mirada darle, qué ángulo darle y qué estilo darle algo creativo. Y solamente para terminar, ser periodista es ver pasar la historia con boleto de primera fila. Eso es todo. Sigue ahora. Ok, bueno, una sección de preguntas inevitable. La gente quiere preguntar, por acá. A ver, por ahí Hugo, por favor. Identifícate, por favor, ponte de pie. Hola, mi nombre es Teresa. Mi nombre es Francisco. Muchas gracias por la charla. Mi pregunta es más centrada en qué día se hacen las reuniones de contenidos, porque si bien salen los domingos los bloques, el contenido que se prepara es largo, no es tan light de un minuto o dos minutos como en, por ejemplo, los noticieros diarios. ¿Qué días se hacen y qué tan complicado es mantenerlo? Porque me imagino que la información de lunes a domingo, como tú misma la has dicho, cambia bastante. Muchísimas gracias. Una excelente pregunta porque te da una idea de cómo se forma. Efectivamente, nosotros tenemos los martes la reunión de producción. Cada reportero tiene la obligación de traer temas, dos o tres temas. Es casi como como estar en el colegio y la tarea no cumplida. Y no es que proponer una idea, tienes que traer el tema ya informado, ya investigado. Es decir, si yo voy a proponer un tema, tengo que decirle al director del programa que yo ya hablé con fulano, que es posible hacer tal o cual entrevista o tal o cual reportaje y se hacen por lo general, respondiendo más directamente a tu pregunta, se escogen, ponte, nuestro programa es casi un programa ómnibus, va de 8 y media a 11 de la mañana. O sea, es bien largo. Entonces, hacemos como unos 6 reportajes de 10 minutos y luego otras cosas que van saliendo, ponte, el día jueves ya podemos cambiar pauta a partir de algo que pasó o el día viernes, pero reportajes de base que son por lo general inactuales o el recuento de la semana, pero no es algo que, algo, por eso decía, algo que tiene que llegar vivo hasta el domingo. si no va a llegar vivo ni siquiera se hace porque se pierde mucha capacidad de edición, de gente, etcétera. Eso sería. María Teres, ¿qué tal? Buenas tardes. Una pregunta, desde Contrapunto, que era en la época de los 90, 2000, hasta Reporte Semanal en el 2017, ha habido un cambio inminente en el contenido y la información. Si bien Contrapunto tenía, y los programas dominicales en sí tenían un contenido más formal, vemos en estos tiempos que los programas de dominicales, lo único que parecería que quieran informar es alguna noticia mediática. ¿Consideras entonces que estos dominicales se han convertido ahora en magazines? Son mucho más magazinescos, vamos a poner esa palabra, se han farandulizado más, hay más banalidad en la información, hay más farándula, hay menos, yo dije, menos análisis, menos investigación, menos profundidad, y también hay menos interés de la gente en general por ese tipo de temas, o sea, lo que la gente consume más hoy día, por eso hay tantos programas de reality, tantos programas de las historias de esta gente, de los realities, o sea, además ese programa se alimenta del otro y del otro, y si hay el programa incluso del grand show, lo que le dijo y no le dijo, entonces ya da para una semana entera, nosotros por ejemplo competimos con el cuatro que tienen el grand show sábado en la noche, y nosotros, por ejemplo, el domingo, por lo general nos va muy bien, y el domingo le hemos así dado, pero así, o sea, como se dice, tanda, porque le hemos casi muy muy buen rating el domingo hicimos, y ellos tienen un insumo muy importante que es lo que pasó la noche anterior, entonces también un programa te jala el rating, si el programa anterior tuvo mucho rating, la mañana pones lo del programa anterior y sucede que la gente lo ve. ¿Hay una pregunta más, Fred? Muy buenas tardes, mi nombre es Kevin Guampachano y agradezco ante todo tu excelente exposición. Hace unos días, creo, ayer o anteayer, bueno, exactamente ayer en la noche, muchos programas de televisión salieron con una noticia de que exaltaba la emoción de los periodistas, como una niña que supuestamente estaba perdida en los escombros del terremoto de México de hace unos días, no existía. ¿Qué opina usted sobre la ética, sobre una noticia de verdad que todo periodista, que todo comunicador en televisión, en medios digitales o en periódicos debe tener la veracidad de la noticia y no lanzar noticias sensacionalistas como la que ha pasado y que en realidad no solamente es un enfoque dentro del ámbito comunicacional sino también en las redes sociales, críticas a montones. Sí, es cierto. Yo les cuento que yo de casualidad subo ayer en el noticiero de mediodía y tenemos una corresponsal en México, justamente en ese colegio que tú mencionas y la chica hablaba despacito y nos decía lo que pasa es que nos están pidiendo y les están viendo de verdad, o sea, ya nos están inventando, les están viendo que hablemos despacito para poder escuchar algún ruido de sobrevivencia de alguien y decía ella que todavía faltaba gente por encontrar. O sea, yo creo que también en esa época, en ese momento de catástrofe, hasta que ya en la noche o en la tarde ha salido una autoridad de México a decir que no, pues que todos están en sus casas o bueno, algunos fallecieron lamentablemente, pero hasta que pase en una desgracia tienes que darte cuenta también que hay una guerra de información y desinformación. O sea, no todo el mundo está concentrado en decir la verdad, sino que hay gente que está concentrada en salvar las vidas de las personas que han muerto, que están debajo de los escombros. Entonces, la reportera que fue no es que quería mentirte, sino que ella se atenía a lo que le estaban diciendo los rescatistas y yo he pasado el vivo. O sea, ella me decía y decían, chus, cállate. O sea, era como que de verdad. Y si esa niña que tú mencionas, que era la niña Sofía, me parece que le pusieron un nombre a la prensa, ¿no? Claro, no existe, ¿no? Pero, ¿quién empezó todo esto? Y aquí también pasa todo el rato. Tenemos gente muy, ¿cómo llamarla? O sea, estos terroristas de la información que inventan y lanzan por las redes un montón de mentiras hasta que tú te enteras y estos perfiles falsos. El otro día escuchaba a Mario Barragiosa y decía, sí, que el otro día le habían felicitado por esto y lo habían criticado porque había criticado a la Kirchner. Ninguno de esos perfiles de Mario Barragiosa. Y así como los perfiles son falsos, las informaciones son falsas, pero algo sí es cierto, tenemos que corroborar la información. Pero, ¿cómo haces para corroborar la información de alguien que no tiene las cifras oficiales, no estás en tu país, tú recibes lo que viene de allá? O sea, ha sido difícil, pero no, yo no diría que ha sido falta de ética ni invención de nadie, sino que en medio de toda esta locura de lo que pasaba, ha surgido alguien que lanzó y la gente se colgó. Eso fue lo que yo creo que pasó ahí exactamente. Una pregunta a Mario por acá. Buenas tardes. Mi siguiente pregunta es algo común, se puede decir últimamente, y es sobre que últimamente las redes sociales y el internet se puede decir que está opacando lo que es el periodismo televisivo. Entonces, me gustaría escuchar cuál es su opinión acerca de cuál es el siguiente paso que debe desarrollar este periodismo. Es muy difícil, hay que ser muy creativos, por eso decía, porque la oferta es impresionante, la oferta de todo, o sea, de todo lo que hay ahora como información, como entretenimiento, entonces, poder hacer televisión es un reto, y te digo que yo tengo un jefe muy creativo, pero que yo a veces me dice una cosa, me dice las sopas, vamos a hacer las sopas el domingo, yo, ¿qué es la sopa? Estamos en invierno, la gente quiere comer sopas, las sopas, ya, perfecto. Y ahora la publicidad también son muy estrictos y no nos dejan hacer publicidad a nadie, entonces no podemos poner el nombre restaurante, y la gente se molesta porque ponemos las sopas y no ponemos el nombre del restaurante. La parihuela, el zancochado, el calde de gallina, y entonces empieza a escribir, ¿por qué no ponen la dirección? Porque toda la publicidad ahora, como es un canal, además que está manejado empresarios, no son de comunicaciones sino son empresarios, entonces todo le ponen, como es natural, pues todo cuesta, y publicidad es publicidad, entonces para evitarnos también que nos digan que si hemos cobrado, no hemos cobrado lo que fuera, simplemente no ponemos el nombre. Y así, después el otro día me dijo, teníamos una nota de venezolanos porque ahí están haciendo, hay un chico que hace mucha nota de venezolanos y dijo, ya el conejo, ¿se acuerdan que dijo Maduro que los conejos iban a criar para alimentarse? Entonces toda esa nota de venezolanos le llamamos maquillar, cambiarle un poco esto y salió como la nota del conejo. Entonces esa creatividad para el mismo día, el día anterior, dos días antes, ¿qué hacemos? ¿cómo lo hacemos bonito? ¿cómo le damos un poco de refresco al asunto? Eso es lo que hacemos. Creatividad frente a la competencia, ¿cuál sería la respuesta? Lo mismo que en publicidad, creatividad, novedad, colorido, innovación, o sea, algo nuevo que no vayas a encontrar al otro lado. ¿Hay otra pregunta por allá? Sí, ponte de pie, por favor. Buenas tardes, soy Nicole Ceballos y quiero preguntarte acerca de qué es lo que opinas sobre el cambio que están sufriendo los noticieros diarios y que se están convirtiendo en lo que son noticieros de opinión, más no de información. Bueno, yo creo que la opinión puede ser un recurso también como para jalar gente que necesita también sentir opinión y veo que sí que efectivamente muchos opinan y hay gente que le gusta. Muchos de esos opinadores tienen sus seguidores tanto en las redes como en general y sí, yo creo que le aporta el noticiero. A mí no me parece mal en todo caso, no es un estilo. A mí, por ejemplo, no me dejan opinar tanto porque tenemos tantos reportajes y tenemos el tiempo así, pero yo digo, oye, quiero comentar esto, siempre comento, aunque sea chiquito, pero siempre comento algo. Porque lo que me produce en ese momento y lo comento, pero sí, sé que hay conductoras que opinan mucho más y en realidad no me parece mal. ¿No? Sí, la última, la última. Buenas, quería preguntarle qué es lo que usted extraña del antiguo periodismo, de lo que todo, lo que la experiencia que ha tenido y lo que ve para el futuro en el periodismo. Bueno, extraño los reportajes de peso, extraño los análisis, extraño los debates políticos, extraño los debates económicos, extraño poder entender y hacer entender a las personas qué es lo que está pasando con nuestra economía, con la situación de tantas cosas y no quedarme en esta superficie informativa que no profundiza y que me deja con una serie de dudas que yo me veo obligada a despejar por mi cuenta, pero que sería lindo poder compartir estas dudas que todos tenemos, creo, en común, poderlas compartir y hacerlas digeribles para todo el mundo. y yo creo que ahora no, por eso la misma banalización que se hace, pues es cierto, ya no se tocan ciertos temas con esa frecuencia, con esa profundidad y eso, si me preguntas, eso es lo que yo extraño. ¿Listo? Muchas gracias por su pregunta. Mari, gracias. Tiene un presente para ella que nuestra directora, Ursula Ballejo, se lo va a hacer llegar. Por favor, adelante. Un aplauso, por favor. Ok, antes de concluir, quisiera por favor pedirle a la doctora Ruma Ratti, decana de nuestra Facultad de Humanidades que dirija unas palabras. Ciertamente estamos concluyendo ya la semana de comunicaciones en lo que refiere a exposiciones. Doctora. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a Marité, la conocemos todos, realmente ha sido una extraordinaria conferencia y realmente creo que has estado en primera fila de la historia en el periodismo. Realmente agradecerte, agradecerte muchísimo sobre todo por la emoción que le pones a tu trabajo y por los mensajes que les has dejado a los chicos respecto a la importancia de la veracidad que es uno de los temas más importantes y al elemento de la creatividad y la curiosidad. Si no hay creatividad y curiosidad en esta época, no hay pasión, vamos a morir en el camino. Entonces, cerrando este evento, queremos agradecerte a ti. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. 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 Gracias.